Saludos amigos de República Dominicana y Allende Los Mares, bienvenidos sean todos a su programa de migración favorito de la bolita del mundo visa semanal con sus amigos Roque Laner Rodríguez, Ángel Ibáez y Débora Rosario. Estamos aquí como cada semana los sábados al mediodía en Rumba 98.5 FM a través de la cadena RCC Media transmitiendo para todo el mundo a su programa cultural e informativo de migración de Estados Unidos de América. Un saludo muy especial para los amigos que nos están viendo ahora mismo en vivo en TikTok y en Instagram y que fielmente nos siguen cada sábado y nos apoyan gracias a todos. Y también gracias a los amigos del transporte público que sintonizan nuestro programa cada sábado y nos mantienen en el sistema de circulación de tránsito de República Dominicana para el entretenimiento de sus pasajeros. Gracias a todos y bienvenidos al programa. Adelante. Claro que sí. Muy buenas tardes desde donde quiera que nos estén escuchando. Un saludito muy especial para todos ustedes y en especial hoy 14 de septiembre hay una persona de la casa que está de cumpleaños a la cual le mandamos un gran abrazo. Ella se llama Bibi y bueno pues ella está de fiesta de cumpleaños. Es una seguidora fiel y le mandamos un gran abrazo y que lo pases muy bien. Seguimos inmediatamente con las noticias más importantes y es que la embajada de los Estados Unidos, como ustedes saben, ha estado haciendo cambios, los cuales pues comienzan a realizar a partir de ya, a partir del día 13, pues ya se comenzó. Ya nos están permitiendo los pagos. Pues estos cambios de la embajada en sus centros de visas y en sus plataformas, además de la embajada de Santo Domingo, pues también hay otra embajada que es la embajada de Manila en Filipinas, la cual anunció que abrirá un nuevo centro de visas y estará lanzando un sistema mejorado para sus citas. El de Santo Domingo empezará a partir del 23 de septiembre y el de Manila debutará a partir del 28 de septiembre. Una novedad en nuestra embajada es que se estarán permitiendo los teléfonos móviles o celulares, obviamente que con ciertas restricciones, pues en este mismo orden, la embajada también lanzará un sistema de citas. En línea, este sistema estará rediseñado para poder agilizar la programación de las mismas. Los servicios estarán ampliados para el centro de llamadas y estarán también disponibles para los ciudadanos estadounidenses. Bien, por otro lado, casi la mitad de las empresas de lo que se llama la lista Fortune 500 tienen raíces inmigrantes, según un nuevo informe. El informe del Consejo Estadounidense de Inmigración revela que más del 40 por ciento de las empresas con mayores ingresos de Estados Unidos fueron fundadas por inmigrantes o sus hijos. La cifra más alta jamás registrada. El informe basado en datos de Fortune 500 muestra que el 46 por ciento de estas empresas, incluidas las nuevas incorporaciones como DoorDash y EchoStar, tienen raíces inmigrantes. En el 2023, estas 230 empresas generaron 8.6 billones de dólares en ingresos y emplearon a más de 15.5 millones de personas en todo el mundo, lo que pone de manifiesto el papel fundamental que los inmigrantes para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleos. Por otro lado, allá se acercan por ahí las elecciones del 5 de noviembre, las elecciones presidenciales, las encuestas de los estados que decidirán las elecciones, lo que le llaman Battleground States del 6 al 13 de septiembre, son las siguientes. Atención a las encuestas de los estados que van a decidir las elecciones, entre ellos está el estado de Arizona, donde Trump domina 47 a 46 a Harris. También tenemos el estado de Georgia, donde Trump domina 49 por ciento a Harris contra 47. En el estado de Michigan, Harris domina las encuestas con un 48 por ciento y Trump un 45. En el estado de Minnesota, Harris domina las encuestas con un 51 por ciento contra un 44 de Trump. En el estado de Nevada, Trump domina las encuestas con un 46 por ciento contra un 44 de Harris. En New Mexico, Harris domina las encuestas con un 49 por ciento contra un 44 de Trump. En North Carolina, Harris domina las encuestas con un 45 por ciento contra un 44 por ciento de Trump. En Pennsylvania, Trump tiene un 45 por ciento y Harris un 45 por ciento. Y en Wisconsin, Harris tiene un 49 por ciento y domina sobre Trump con un 46 por ciento. Entre los estados mencionados, hay tres que tienen una gran cantidad de indecisos, como son Georgia, Minnesota y Wisconsin, con un 3 por ciento de personas que no se deciden por quién van a votar todavía. Y en North Carolina hay un 8 por ciento de personas indecisas que son los que deciden a último minuto por quién van a votar. Las boletas electorales comenzarán a llegar a los votantes que votan por correos esta semana, que comienza el 16 de septiembre. Ya tendrán sus boletas en las casas. Los ciudadanos americanos que viven en el extranjero pueden solicitar la hoja de registro para votar en línea. En entrando a la página FVAP punto GOV, FVAP punto GOV. Ahí entran y pueden solicitar el hacer su registro y al mismo tiempo que les envíen las boletas. Si lo hacen esta semana, les van a llegar antes del 30 de octubre y si la envían antes del 30 de octubre, pues van a llegar a tiempo para las elecciones del 5 de noviembre. Adelante. Bien, pues la Fundación Roque López Rodríguez, comprometida con El Progreso, les anuncia que tiene becas para diferentes carreras que usted puede estudiar de manera virtual. Está la carrera o el curso de operaciones básicas de programa de oficina, la cual está ofreciendo 50 becas en la Fundación. Pues también tenemos disponible el curso de emprendimiento de pymes y otro curso que también está disponible con 50 becas cada uno de estos es el curso de diseño de páginas web. Otras 50 becas está ofreciendo la Fundación para el curso de auxiliar en contabilidad. También está disponible un curso de visitador a médico, el cual tiene 50 becas disponibles. Así que inscríbete hoy por WhatsApp al número 829-679-0944. Las clases empiezan en pocos días. Recuerda, estudiando cualquiera pasa de la pobreza al progreso. Estudia virtual y gratis con una de las becas de la Fundación Roque Leonel Rodríguez. Por otra parte, también les invitamos a que preparen su futuro y el de su familia emigrando rápidamente con las residencias EB3. Con un contrato de trabajo podrás trasladarte con tu familia en tan solo 48 meses. Bríndale a tus hijos una educación de calidad y la oportunidad de ejercer tu profesión en el futuro. En Estados Unidos, en Carolina del Sur, la cadena de restaurantes Zaxby's tiene disponibles 40 vacantes. El proceso inicia con un pago inicial de 5,750 dólares y tres pagos adicionales y tu futuro migratorio estará asegurado. Para comenzar tu nueva vida en Estados Unidos, agenda una cita por WhatsApp al 829-340-2022 o haz una cita online en roquelanelrodríguez.com. Bien, pues hoy les vamos a decir quiénes son las personas que van para los Estados Unidos en el 2025. Y es que a partir del 1 de octubre del 2024 se van para los Estados Unidos la mayoría de las personas que están pedidas en las siguientes categorías. Pues los hijos de ciudadanos americanos solteros pedidos antes de octubre del 2015 se van para los Estados Unidos en el 2025. También están los esposos de residentes y sus hijos menores pedidos antes de noviembre del 2021. Esa categoría que nos han estado preguntando que muchas personas están desesperadas, pues esta persona también se van. Los hijos solteros de residentes pedidos antes de mayo del 2016. Los hijos casados también de ciudadanos americanos pedidos antes de abril del 2010. Los hermanos de ciudadanos que están pedidos antes de agosto del 2007. Y en el caso de los pedidos con EB3, que es la residencia con contrato de trabajo, pues los pedidos antes de diciembre del 2020. Y podrán hacer ajuste de estatus los pedidos antes de mayo del 2021. Muy bien. Entonces, bien. Vamos a hacer una pequeña pausa. Y cuando regresemos, vamos a contestar a muchas de las preguntas que ustedes nos envían, que nunca tenemos tiempo de contestarlas todas. Y los amigos que nos quieran llamar por teléfono pueden hacerlo al 809-682-9850. Y con gusto les vamos a contestar todas sus preguntas. Regresamos en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!